Un mensaje para el Papa cuando se presentó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La cantante habló sobre la importancia de invertir en el desarrollo de los niños, especialmente en su nutrición, educación. Y exhortó al Papa Francisco a sumarse a esta causa, asegurando que es clave para lograr la paz del mundo. La educación es esa oportunidad esencial y la más efectiva para poder lograr un mundo en paz, un mundo próspero. Económicamente próspero, pero también un mundo estable. Y eso yo creo que es todo lo que queremos. Entonces yo le diría al Papa que también sume su voz a esta causa de la educación, a esta causa por los niños, puesto que creo que es fundamental para acabar con la pobreza en el mundo, para erradicarla definitivamente. Shakira es embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF desde el año 2003. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Gracias. Gracias. Gracias.